¡Buenas! ¿Dónde estamos hoy? Bueno, estamos hoy por escalar el Cerro El Minuano. Nos vinimos acá muy cerquita de Grutas de Salamanca, unos 20 kilómetros, cerquita de la ciudad de Mariscala también estamos, en lo que es la Sierra de Sosa, cordillera de Sosa. Así que vengan, acompáñennos por este monte que está intacto hace más de 100 años, porque sus propietarios lo han heredado de generación en generación con el fin de también mantenerlo así intacto. Acá tenemos unas pequeñas guías del sendero, la cuerda de enfardar. Miren lo que es esto. Estamos completamente agristis acá. Bueno, van a ver que en este video vamos a estar con esto, que son polainas. Exacto. Que es para evitar picaduras de víboras, porque hay un montón de yaras. Las yararas famosas de acá de Uruguay. Si bien no estamos en época de víboras, pero hay que tomar precaución. Exactamente. Nos comentaban que podemos encontrar fauna, como guasubirá, y algún animalito silvestre, que al ir solos y medianamente en silencio, es más fácil que aparezca. Este bongo yo no lo había visto todavía. En el árbol, mirá los colores que tiene. No sé si se ve algo. Acá este la bongo puede ser. Necesitamos la luz. Vean esos colores. Es muy raro. Nunca había visto. Tiene como un iris de ojo marrón. Sí. Es rarísimo. Y ahora ya está todo el árbol, ¿no? ¿De abajo? Sí, todo el tronco del árbol. Desde la parte de abajo. Bueno, ya tenemos acá un poquito del cerro. Estamos muy cerca de la cueva. Wow. Se escucha el agua. Se escucha el agua. Ah, pero mirá eso. Qué impresionante. Es una altura. Ah, y lo que es este pozo. Wow. Bueno, acá tenemos que bajar con cuerdas. Exacto. Esto va a ser una experiencia interesante. Es como rapelear, pero sin el arnés. Hay que bajar con las cuerdas estas. Así que bueno, manos a la obra y máximo esfuerzo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya casi. Me siento en viaje al centro de la tierra. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ok. Ok. Cerquita, cerquita. Ay, ay, ay. Se acuerda, no me gusta. Pero bueno. Pero bueno. Ya estamos, ya estamos. Uff. Bueno. Que disparate. Sí. Miren la miguita verde acá. No sé. No sé qué es. No sé qué es, pero tiene una pinta. ¿Qué pasa. ¿Qué pasa? Un paraíso oculto. Un paraíso oculto, eh. En la otra caverna. En la otra caverna. En la otra caverna de grutas, salamanca. Ya se siente el olor al amonio. Un poco el azufre también. Ah, qué cueva. Sí, me acabo de caer. Estoy abajo del arco. Ahí dejé el desvalor. Pero seguimos acá. Bien. Bien. Qué suave Ay, miren lo que es esto Cuidado Ay, se me llueve literalmente arriba Qué listoso Ay, ay, ay Está fría ¿Te pareció? No, gracias Dame, Manny No es cierto, pero... Ok Vamos a seguir Aquí, ¿no? ¿No? ¿No vas a entrar? ¿No vas a entrar? ¿Ahí? ¿No? ¿Es verdad Sonitos ¡Vamos! otra cueva más que increíble esto, Uruguay esto es de nuestro Uruguay, pueden creerlo miren esto, es de película el tamaño de esta carne ahí está lo de murciélagos bien como brilla este vamos a ver vamos a ver vamos a ver y miren la vista que hay acá y por qué se llama arco de líneas en esa forma ese es el arco es muy lindo bueno nos dicen que esto se llama hongo repisa acá hay uno más grande esta es la repisa del ropero mayor miren acá otro es enorme 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 miren mi mano de gorila es gigante una repisa ahí hay más acá tenemos el nido de bollero están abandonados acá pero se conservan casi perfectamente hay otro el pájaro entra por acá por este agujerito y se manda para allá adentro miren lo que es esta una obra de arte parece textil impresionante esto lo hace con hongos y con las barbas de viejo que se forman también en los árboles que era lo que siempre decíamos que debido a la pureza del aire permite que todo eso crezca seguimos por el sendero este es el cipó verdad es el árbol el árbol parásito que ahoga el otro árbol grande este que está acá miren como se forma un arco ahí parece una puerta un arco de madera bueno ahí salimos a campo abierto de nuevo ahora vamos a subir el cerro el minuano ya entramos al monte cerrado a otro sendero más para ir ahora hacia la cima del minuano vamos a ver que vista tiene estas cintas nos indican que vamos por el camino correcto ahí Daniel está luchando con una araña debe hacer un algodón de azúcar de telas de arañas con este el que va adelante ya sabe tela de araña el que va atrás rama por la cabeza tengo que ir en puntas de pie lo que empinado que es esto es rarísimo no ya hemos visto esas flores si wow no creo que no no se que es pero es un hongo que hermoso yo no había visto nunca no tiene como una nuez en el medio miren hay un montón ahí se escucha la vaca hay muchas vacas pero eso no es raro en Uruguay como se mezclan acá las piedras con los árboles las dianas dianas lianas lianas las de que usa Tarzan acá hay que correr la puerta después cerrarla no olviden las porteras se cierran si me llevo puesto todo esta tan agriste que cuesta caminar bueno vamos hacia las cuevitas este será el portal si claramente hay que trepar por ahí miren que belleza esto es como un techito acá si sin duda vamos hacia ahí como saben a Dani le encanta entrar en ese tipo de lugares pero esta parte es parte del sendero así que es la única forma de entrar de subir al cerro nos dijo si es el único acceso al cerro en menudo con escaladita y todo salió y estamos atravesando el portal a ver a donde salimos a ver espero no salir en otro tiempo no bueno si salimos en un tiempo con dinosaurios no me enojo tremendo nerd si miren lo que es la entrada del portal miren lo que es la entrada del portal a ver si quedo Gabi ¿estás bien? si estaba bien wow mira mira wow 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 van ganas de treparse todo eh literal literal es muy húmedo si hay que andar con un cuidado bárbaro y en verano super húmedo la verdad lo bueno de hacer senderismo en esta época tipo otoño invierno es que las vigoras están guardadas están hibernando si entonces es más seguro no quiere decir que no pueda salir alguno ay mira el panal gigantesco acá nos pidieron que guardemos silencio porque hay muchas abejas las estoy viendo es un panal colosal de grande a ver si lo puedo lo ven allá ese hueco gigantesco se ven las láminas del panal si son un lote son muchos bueno ahora tres o cuatro ahora calladitos eh seguimos hacia la parte abierta para poder llegar a la cumbre debe estar cerquita ah que vista que vista que vista impresionante es super resbaloso ay por dios la altura bueno esta panza tiene 200 metros de alto respecto a la parte plana 200 metros y la altura total de acá 320 sobre nivel del mar vamos a seguir vamos a seguir que me está dando miedito que vista ay que lugarcito bueno lista para una conquista más y cumbre bueno miren la vista que hay acá que la esto lo es lo que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora me toca bajar a mí por estas piedratas. Increíble la piedra que mojaba, cómo se filtra el agua. Ya de vuelta a este lado del portal y llegamos a bajar. Siempre sus frutos secos. Ay sí, da mucha hambre caminar por estos lugares. Cantidad de cuervos allá, ¿no? Ya. Ya. Va. Ya. 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 Acá llega el sendero, ¿no? Este cerro es el Minuano, no porque esté cerca de Minas De hecho está en el departamento de Maldonado Sino porque este cerro era habitado por indios minuanos Hace muchísimos años, vivían tribus minuanas en esta zona Y bueno, de ahí viene el Minuano Está congelada Bueno, pero tenés ducha Me encanta Y vamos a irnos acá, que esta ducha te deja como empapado Como empapado y te metes adentro literalmente empapado Sí, sí, miren Está súper frío Un bañito siempre Bueno, en esta hermosa pared de piedras damos por cerrado el video al Cerro del Minuano Fue un trekking que lo tuvo todo, tuvo cascadas, cuevas, cima Y bueno, la verdad nos gustó mucho Bueno, si les gustó, suscríbanse, denle like, comenten Y bueno, les dejamos de este costadito el video a las grutas de Salamanca Nos vemos en la próxima, chau Chau